Es un gusto saludarlos al nombre de la Universidad, a las peruanas. Les habla el doctor Hernán López Rojas. El tema que se va a desarrollar en esta oportunidad está referida al Diplomado de Formulación de Proyectos Productivos. Específicamente, dentro del programa, se ha considerado una asignatura importantísima denominada Marco General de la Formulación de Proyectos Productivos. Dentro de ella, vamos a conversar un tema importante, cuál es la estructura de costos y presupuestos e inversión. Dentro de ella, hemos considerado conversar sobre lo que es la estructura de costos, los presupuestos y la inversión. Dentro de la estructura de costos, vamos a tomar temas como qué son los costos, cuál es la estructura de los costos, cómo se construye una estructura de costos y un análisis de la misma. Como segundo punto que vamos a desarrollar hoy día, también están los presupuestos. Conceptos de la misma, utilidad de los presupuestos y tipos de presupuestos. Y concluimos conversando sobre un punto también importante, sobre la inversión. Empecemos, entonces, definiendo la importancia de conocer los costos. Una organización que no sabe definir exactamente cuáles son sus costos de producción, créame que ésta no va a poder determinar las utilidades que ésta logra percibir. Entonces, la contabilidad de costos es una parte importante en los proyectos productivos que debemos trabajarla. Un proyectista que no ha determinado correctamente sus costos no va a poder, como repito, hacer una buena gestión. Buena gestión significa que no va a saber cuáles van a ser sus márgenes de utilidad, cuáles van a ser sus costos unitarios. Definitivamente no lo van a poder determinar. Entonces, el trabajar correctamente los costos de fabricación nos va a determinar facilitar la toma de decisiones, porque nosotros vamos a tener que hacer y determinar costos en diferentes etapas de acuerdo a la envergadura del negocio que nosotros estamos inmersos. Si tenemos una fábrica de muebles, entonces ahí tendríamos que definir una estructura de costos en base a pedidos. Pero si tenemos una unidad de negocios por procesos, entonces tenemos que definir una estructura de costos por procesos. Entonces, vean ustedes, ahí tenemos dos modalidades de determinar los costos de fabricación. Uno es a base de pedidos y la otra es a base de una unidad de negocios por procesos. Además, vemos que la definición correcta de los costos nos permite evaluar los proyectos. Porque nosotros vamos a definir en algún momento los estados financieros de la organización. Y uno de ellos es el estado de ganancias y pérdidas. Entonces, si no definimos bien los costos, entonces no vamos a poder definir bien los precios de venta. Y los precios de venta multiplicados por el número de unidades que vamos a vender, obviamente vamos a tener el rubro de ventas totales. Y que justamente es un rubro que va a aterrizar en la estructura de ganancias y pérdidas. Entonces, si esta está mal calculada, entonces no vamos a poder definir cuál también es la utilidad neta que en verdad vamos a tener antes y después de impuestos. ¿Cuáles son esos elementos del costo? Los elementos del costo, tenemos la materia prima, pero dentro de la materia prima tenemos materia prima directa. Son aquellos que se pueden identificar directamente con el producto. Y también tenemos materia prima indirecta. Son aquellos que obviamente no se pueden identificar directamente con el producto final. Otro elemento importante del costo es la mano de obra. Dentro de ella también nosotros vamos a encontrar que tenemos mano de obra directa y también tenemos mano de obra indirecta. Es muy importante que esta clasificación lo tengamos en cuenta porque nos va a ayudar a nosotros a definir cuáles son los costos primos que se tiene dentro del proceso de fabricación. También tenemos costos indirectos de fabricación. Pero aparte de lo que es los costos de mano de obra y los materiales, tenemos otros costos indirectos. Estos son elementos como vemos ahí el wipe, el agua, servicios de teléfono. Todos ellos están considerados como costos indirectos de fabricación. Esta clasificación de los costos es muy importante también conocerlos porque durante la evaluación de un proyecto productivo nosotros nos vamos a encontrar que dentro de ella tenemos que verla de otra óptica como clasificándolos como costos fijos. Son aquellos los costos que se mantienen durante un periodo de tiempo. Asimismo, vamos a encontrar que tenemos costos variables. Son aquellos costos que van a variar en función al número de unidades productivas. Como vemos en la gráfica, estas van a ir en forma ascendente en función al número de unidades productivas que tenemos. Y la sumatoria del costo fijo más el costo variable nos va a dar el costo total. Estos dos tipos de clasificaciones, costo fijo y costo variable, son muy importantes que lo tengamos en cuenta para poder utilizar más adelante la fórmula que nos va a permitir hallar el punto de equilibrio. El punto de equilibrio obviamente es una herramienta que nos va a decir cuántas unidades yo debo fabricar y esta no me lleve a tener utilidades. Entonces, si no tenemos claro cuáles son estos costos, entonces no voy a poder determinar bien cuál es el punto de equilibrio en mi unidad productiva. Ahora vamos a conversar sobre el otro punto que está considerado en la agenda, sobre los presupuestos. Los presupuestos, como su nombre lo dice, presupuesto. Este también es una herramienta de gestión que nos permite a nosotros en ella describir todas las actividades que se piensa realizar en un periodo de tiempo. Obvio que esto debe estar cuantificadas y también poner a un área responsable de la ejecución de esas actividades. Esta en verdad es muy utilizada. Claro que tenemos que eliminar algunos tabús de que para qué hacer presupuestos si esta no va a cumplirse. Es muy importante hacerla, que el no tenerla, esta nos va a dar a nosotros un norte, un punto de referencia que nos va a ayudar a que logremos hacer una buena gestión. Como por ejemplo, vemos acá la utilidad que nos dan los presupuestos es hacer y llevar a cabo una buena planificación, hacer una buena comunicación entre las diferentes áreas de la organización, como también asignar correctamente los recursos escasos que tiene la empresa. Asimismo, esta nos va a permitir controlar las utilidades y operaciones y al final el presupuesto nos va a ayudar a nosotros a hacer una evaluación del desempeño. Si esta en verdad se desvió bastante de lo que en verdad hemos presupuestado, entonces esa desviación, esa brecha nos va a decir a nosotros de que ha pasado algo que no se ha fijado bien el presupuesto. Hay muchas formas de elaborar un presupuesto. Unos que se llaman el presupuesto cero, en función a cuál es la visión de la organización. Hay otra forma de elaborar el presupuesto en función de lo que yo ya tengo. Esa me va a permitir hacer otros presupuestos. Entonces, consideramos que los presupuestos se deben elaborar en función de lo que yo tengo una visión, que eso es lo más importante. Y en función a ella bajaré hacia abajo, de tal manera determinando cuáles son esas actividades y cuánto es lo que tengo que asignarla en base a lo que yo considero en un fruto de tiempo tener algo positivo. Tenemos diferentes tipos de presupuestos, como por ejemplo el presupuesto maestro, donde cubre todas las operaciones de la empresa. Pero este presupuesto maestro, además de este, está compuesto por otros tipos de presupuesto, como el presupuesto de ventas, el presupuesto de producción, el presupuesto de materiales, y como también otros presupuestos, el presupuesto de marketing, el presupuesto de promoción, etc. Entonces, vamos a encontrarnos de que en la organización tenemos que elaborar diferentes tipos de presupuestos que nos ayuden a visualizar mucho mejor cuál es la filosofía, cuál es la visión, cuál es lo que en verdad la organización persigue y cómo ésta la debe alcanzar. Y el tercer rubro, en esta exposición, está referida a la inversión. Como su nombre bien lo dice, cuánto es la que yo debo invertir tanto en los activos tangibles como en los no tangibles. Los tangibles, obviamente estará referido a todo lo que yo voy a invertir en los activos fijos, y los intangibles estaría referido a los estudios de trabajo de investigación, etc. Hay también inversión en los gastos preoperativos, cuando uno está haciendo un perfil, por ejemplo. Un perfil de un proyecto productivo, esto me va a llevar a mí un tiempo, me va a ver también un egreso de dinero, entonces ahí estoy haciendo una inversión. No estoy haciendo un gasto, porque esa inversión es muy importante que se define entre inversión y gasto. En este caso es inversión. También esta nos va a permitir a nosotros ver el cambio de capital, o sea, vamos a ver la rentabilidad que esta inversión que se ha realizado en un inicio como capital de trabajo, cómo está revertido en un periodo de tiempo en una gestión determinada. Asimismo, vamos a ver cuál es la vida útil del proyecto, porque esta vida útil del proyecto la tendríamos que ver con el tiempo de recuperación también del capital, o sea, de la inversión realizada. Se tiene que hacer un cronograma y un plan de trabajo que esta amerita en qué momento se tiene que llevar a cabo. Muy bien, entonces vemos que hablar de este tema que es de la inversión es muy importante en los proyectos productivos. En este caso son todos los gastos, en este caso desembolsos de dinero que se realizan en un tiempo determinado en los factores de la producción. Estos factores de producción, obviamente, que inicialmente podrían considerarse como un gasto, pero en realidad cuando estas ya, estas se concretan en una venta del producto en un mercado determinado, ya estamos hablando de una inversión. ¿Cuáles son los criterios para evaluar una inversión? Ahí tenemos inicialmente dos métodos. Uno es el método de recuperación del capital, payback, número de años en que se necesita para recuperar el capital. Lo otro es el rendimiento sobre la inversión. ¿Cuánto esto significa percentualmente en un año determinado? Y tenemos también otros elementos como el valor del capital, que consiste en calcular el valor actual de los flujos de caja positivos. En este caso nos valdremos de un estado de ganancias y pérdidas denominado flujo de caja. En ella, obviamente, tenemos una gama de utilidades o resultados que traiéndoles al año cero nos va a dar a nosotros un valor que en verdad nos va a dar un índice de que si ha sido rentable el proyecto o algo ha fallado, algo hay que mejorar. Entonces, el estudio de este valor del capital nos también ayudará a nosotros a tomar decisiones correctas. Y como punto último, como criterio de evaluación de la inversión, tenemos la tasa interna de retorno del capital. Esta, en verdad, es un indicador que nos ayuda a determinar si en verdad es rentable o no el proyecto. Muchas gracias.